hola qué tal cómo están espero que todo súper súper bien todo guay todo macizo todo bonito y bueno en este vídeo vamos a ver cómo hacer una intro súper fácil y rápido así que vamos a utilizar la aplicación de hincho bueno y pues nada más espero que les guste y sobre todo que sea de mucha utilidad así que sin más pues vamos a verlo ahora aquí nos va a mostrar un vídeo en blanco ahora vamos a agregar nuestra línea de tiempo seleccionamos ahora nos vamos a buscar aquí está ahora sí, aquí está el reloj le vamos a poner 100 segundos ahora sí, aquí está el reloj y aquí está el reloj y aquí está el reloj aquí está el reloj Podemos poner un solo fondo o un degradado Pero ahora aquí yo voy a poner uno de un solo fondo, un gris Voy a poner este Ahora sí vamos a agregar el texto Vamos al texto Ahora vamos a poner creando Vamos a separar un poco Como ve Como ve Ahora vamos a poner un poco todos los plásticos de fuente que están disponibles, así que yo dejaré esta, y aquí es para alinear, para poner el tamaño del texto, para disminuir, para aumentar, y esta es para separar o para unir el texto, ya os dejaré un poco separado, así, y esta es también para separar, separar el renglo, o la línea, la línea, ups, mira, muy bien, entonces estamos bien, le damos a ok, de una vez vamos a ponerle un movimiento para que no estén tan tristes, para que se vea como que están vibrando, o algo así, aquí tenemos las opciones básicas, y este, a mi me gustan más los de lazo, por ejemplo este, sube, baja, sube, baja, o este que, es como un, una aguja de, un reloj, jaja, bueno podremos, este, y para regular el tiempo, lo hacemos aquí arriba, le salen unas agujas de reloj, lo vamos a poner aquí, vamos a poner el mismo tiempo, que tiene, el intro, vemos este, y le damos al check, le damos aquí, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí, las que tengo que usar ahora, vamos a agregar unas Vamos a girar, vamos a poner una esquina, una izquierda inferior y una derecha superior, así, vamos a poner otra igual, con otra esquina, la giramos, y vamos, así, vamos, así, vamos, y ya está. Me falta un poco, colocarlo mejor, así, ok, ahora vamos a agregar, algo más, vamos a mirar, esto, de sticker, aquí se ve así como que se está, como tiene movimiento, se ve como que se están las letras sonando, o bailando, ok, vamos a poner otra igual, en este otro lado, lo giro, y lo ponemos por aquí, algo más aquí, igual este, le ando a comer, ahora vamos a agregar otro sticker, vamos a poner, este ordenador, por ejemplo, para darle más, más vida, ¿no?, para dentro, ahora vamos a poner, y 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 listo, ahora vamos a poner algo de música Aquí es donde sale la nota, damos música Y damos lista Aquí hay muchas, te salen Muchas, muchas, muchas Así que tienes para elegir Así que yo le pondré esta vez Vamos a utilizar esta Ahora vamos Vamos a poner la línea de tiempo De la nota musical Y vamos a editar Y como son 6 segundos Pues pondremos 6 segundos Le damos ok Ahora le damos a Vamos a reproducir a ver qué tal Oh oh, nos falta Me costó Nos vamos a alinear los stickers Las pegatinas junto con la línea de tiempo A ver Vamos a ver si vos Y los adhesivos Nos ajustaremos A esta línea Alineamos cada uno Muy bien Esto es un poco completadito Pero con paciencia A ver ahora Listo Vamos a Vamos a reproducir a ver qué tal se ve Escucha, se ve Oh oh, desaparece Ah, nos falta Me había fijado El texto Vamos a ver qué tal Ahora sí Pero Creo que Estas están un poco Ah, las borremos hacia arriba Así Y estas también Las que están arriba El texto Vamos a dejar de más hacia arriba Así Y ahora vamos a agregar una cosa más Vamos a agregar Vamos a terminar de alinear aquí Vamos a ver qué otra cosita Podemos agregar otro detalle Vamos a poner O no me dejamos ver Vamos a poner esta barra De tiempo Vamos por aquí Vamos a ver qué tal se ve Vamos a ver Vamos a ver Ok Ahora vamos a check Y ahora le damos a guarda Y ahora vamos a elegir la resolución Así que vamos a guardar en 1080 Y vamos a guardar Bueno, esto ha sido todo por hoy Así que espero que este video les haya gustado mucho Y sobre todo que les haya sido de mucha utilidad Así que cuídense mucho Besitos Y sean buenos Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!